Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA-RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, saludos cordiales. Estamos nuevamente en un capítulo más, esta vez el sexto del podcast de ANAVA Desentrañando el baremo con Mariano Medina. Les habla Manuel Castellanos y en esta ocasión, siguiendo la estructura del baremo, que empezamos con las lesiones temporales, vamos a analizar los artículos 141 y 142. Estos están en la subsección tercera de perjuicio patrimonial. Nos referimos a los gastos de asistencia sanitaria y a los gastos diversos resarcibles. Ya sé que es un poco tedioso, pero para que conozcáis de qué estamos hablando, no tengo más remedio que leer los preceptos. Vamos a empezar con los gastos de asistencia sanitaria, el artículo 141 que dice Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis, órcesis, ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal que por prescripción facultativa necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifique debidamente y sean médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y sus circunstancias. El número 2 de dicho artículo 141 dice Las entidades aseguradas podrán pagar directamente a los centros sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos previstos en el apartado anterior mediante la firma de convenios sanitarios. Y el tercero dice que se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos que el lesionado realice con ocasión de la asistencia sanitaria de sus lesiones temporales. Vamos a empezar con el artículo 141 saludando, como siempre, a Mariano Medina, que hoy también nos acompaña para darnos su especial y particular visión de este precepto que, aunque parece que es breve y bastante explícito, contiene muchos conceptos que son dignos de explicar. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Ah, estupendo, ¿qué tal? Genial, pues aquí andamos con otro capítulo de estas píldoras que damos a nuestros oyentes. Vamos a ver, los gastos de asistencia sanitaria. Cuéntanos un poquito este precepto, sobre todo vamos a ir por partes porque son tres números que dicen y hablan de cosas completamente distintas. El número uno, se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo. ¿Qué nos dice este artículo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿De dónde viene? Bueno, antes de referirme específicamente a este artículo, hay que hacer una referencia fundamental previa, común a los tres artículos que tratan del tratamiento resarcitorio de las lesiones temporales. Y esto es muy importante, porque no se suele enfatizar. Estas normas forman parte del que se denomina baremo. Pero estas normas tienen una característica muy singular, y es que las cuantías resarcitorias previstas en estos tres artículos no están baremadas ni se pueden baremar. El que no estén baremadas ni se puedan baremar significa que es de los pocos preceptos del baremo en donde el resarcimiento está sujeto al proclamado y, en este caso, realizable principio de la reparación íntegra. Cuando las demás normas, con alguna excepción, están sometidas a un principio proclamado de reparación íntegra, que virtualmente es un principio de reparación parcial que impide la reparación íntegra. Entonces, idea medular, todo el tratamiento dentro del baremo del resarcimiento de las lesiones temporales se rige por el principio de reparación íntegra. Y esto no es una concesión parcial del legislador. Bueno, los que redactaron estos preceptos hubieran gustado delimitarlo, pero no lo podían hacer porque estos preceptos sujetos de verdad al principio de la reparación íntegra son así por imposición del Tribunal Constitucional, que dentro de lo poco que penetró en el baremo, en la sentencia 181 barra 2000, vino a establecer que los perjuicios económicos, en concreto económicos, causados por las lesiones temporales, tenían que resarcirse de acuerdo con su prueba. Si bien es verdad que metía la morcillita de que siempre que hubiera culpa relevante, que luego el legislador del 2015 tuvo el buen gusto de suprimir la morcilla constitucional, que no venía a cuento. Entonces, idea fundamental para cualquier reflexión que hagamos en relación con lo que dicen estos artículos y con el contenido efectivo. Principio autoral, verdadero, objetivo, reparación completa. Y reparación completa significa que no se puede permitir establecer la más mínima limitación extrínseca, la limitación intrínseca de que el daño tiene su valor y hay que resarcirlo. Pero los perjuicios económicos causados por las lesiones temporales no se pueden baremar. Digo esto porque esta tarde estaba yo leyendo la orden ministerial de las nuevas bases actuariales y he estado leyendo el Real Decreto confirmatorio de las nuevas bases actuariales y me he encontrado con la sorpresa de que los actuarios de seguros redactores de las bases se han permitido la tropelía extralimitadora de hablar de lesiones temporales en las bases actuariales y las bases actuariales solo se pueden ocupar de perjuicios económicos futuros y no de perjuicios económicos presentes o pasados. Pero han metido ahí eso, ¿para qué? Para limitar el principio de reparación íntegra que es al que se atiende a la ley. Fijaros la trascendencia que tiene esta afirmación previa de lo que es el principio rector del tratamiento de estos procesos económicos de los que vamos a hablar. Y ahora ya, si quieres, me vuelves a preguntar lo que me preguntabas. Sí, pero vamos a ver, pero es un concepto básico. Esto, dentro de que sean gastos razonables, no tiene límite. Es su importe. Claro, vale. Bueno, ya que has destacado lo de razonables, esta terminación del parfo 1, de siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables, esto también pertenece a la psicología aseguraticia. Porque tú como jurista sabes que las cosas hay que demostrarlas y que las cosas tienen que ser razonables. Es decir, esto es un pleonasmo jurídico. El baremo está lleno de pleonasmos jurídicos. Es la insistencia, esto hay que demostrarlo. Pues claro que hay que demostrarlo. Naturalmente, si yo presento una factura de mil euros porque me han cortado el pelo, pues no me lo van a pagar si lo que he tenido es un esquince de rodilla o un esquince de no sé qué. Es decir, tienes que probar el gasto y probar que el gasto está causalmente enlazado con los principios de causalidad genérica de que hablábamos el otro día, con la lesión que has padecido. Pero es la obsesión de ponértelo ahí porque se puede interpretar que hay que ser muy riguroso en la apreciación del gasto. Bueno, no me usted sometido a prueba ordinaria, apreciación judicial de la prueba, como optada en un régimen como el español, que no es de reglas tasadas de prueba, apreciación judicial. Esto sobraría. Esto es la expresión de la preocupación que tiene por no pagar. A ver si poniendo esta frase consigo pagar menos. Bueno, esto es un claro ejemplo de la utilización hasta sus últimos términos de este artículo. Lo tenemos con una sentencia reciente de la Avenida Provincial de Cádiz, donde un lesionado eligió un tratamiento privado, pero no un tratamiento excepcional, ni se fue a Estados Unidos, ni contrató a un quiropráctico, sino que fue a un fisio que cobraba lo que cobra un fisio, 60, 70 euros por sesión. Y la Avenida Provincial ha rechazado este gasto porque dice que es excesivo y que el lesionado tiene que atenerse a los costes de asistencia sanitaria del convenio de asistencia sanitaria firmado por UNESPA. Y esto es una sentencia de la Avenida Provincial. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues esto... Que limite ese gasto que tiene libremente un lesionado como cualquiera. Cualquiera tenemos una lesión o tenemos una enfermedad y intentamos curarnos. Y utilizamos los medios o el profesional que mejor garantía nos dé para esto. Yo ayer estuve con un amigo que lamentablemente tiene un cáncer de pulmón y que me decía no, no, si yo de esto lo que me he convertido es en un enfermo para toda la vida. Y me tengo que tomar una pastilla al día y cada 30 pastillas cuestan 4.000 euros. Imagínate que llega la Avenida Provincial de Caícea y dice, ala, vas a gastarte 4.000 euros. Bueno, es por mi vida. ¿Qué opinión te merece que la Avenida Provincial cercene la total restitución estableciendo un baremo que establece las compañías de euros con un montón de clínicas cambiando volumen por precio? Bueno, a mí es que el juicio que me merece eso es que haciendo valer mi derecho a la libertad de expresión y con el respeto debido a la autoridad judicial esto es expresión de una ignabia digo ignabia para que no se entienda y así no pasa nada de la Audiencia Provincial gaditana y propiciada propiciada por ese párrafo segundo que te meten de los convenios que está muy bien está muy bien que si a ti te asisten en un sitio ese centro pueda tener un convenio con lo cual quedas tú liberado si es un centro privado, por ejemplo le tienes que pagar la factura la idea es muy buena la idea es muy buena pero ¿cuáles son los efectos? que la aseguradora con convenio pacta con el centro que le paga el tratamiento de cada lesión y no le paga la duración ¿y qué efecto tiene eso? que una lesión que exige un tratamiento a lo mejor de 50 días con 7 le dicen ya vaya a esta casa que está curado porque el centro va a cobrar lo mismo si sigue tratándolo ese es el peligro pero sobre todo es que el derecho que tiene el perjudicado en lesión temporal a acudir a los servicios médicos que él quiera no hay que decir razonables porque aunque la ley no lo diga tendría que ser razonables si yo para que me traten una lesión de rodilla quiero que venga la excelencia china o norteamericana que que cobra 6.000 euros la hora pero que es un primoroso pues eso podré gastarme yo dinero pues no lo recuperaré porque hay excelentísimos traumatólogos en Madrid o en España para que te trate la pierna eso no sería razonable evidente eso nos lleva al número 2 que ya hemos adelantado que dice que las entidades aseguradas puedan pagar directamente a los centros sanitarios los gastos de asistencia con estos convenios estos convenios son convenios que firma el sector asegurador que por cierto ahora mismo están intentando renovar porque ya está vencido terminó el 31 de diciembre del 22 y está prorrogado con las asociaciones sanitarias donde cambian entre comillas volumen por prestación aquí evidentemente sí que se está dando el problema que lamentablemente en vez de seguirse criterios médicos para para el tratamiento médico y asistencial de las víctimas se cambia por criterios económicos que es la realidad que está sucediendo ahora es decir ahora lamentablemente un tramitador puede permitirse el mandar un por la plataforma que ellos utilizan de TIREA mandar un aviso a la clínica para que dé alta a su paciente esa es la realidad lamentable de lo que creo que está sucediendo es decir que el alta médica el alta la establece el tramitador de la compañía mediante una orden al hospital que le recuerda que ya lo dé de alta porque si no lo da de alta va a cobrar lo mismo y claro si tú cobras lo mismo pues y pues pues procurarás acortar la cosa y entonces se establecen altas precipitadas correcto es que el tema el tema asistencial sanitario que nunca dio problemas durante años en estos últimos se ha ido de madre y es auténticamente escandaloso la problemática de los convenios de asistencia sanitaria de UNESPA con el sector médico nos daría para otro otro capítulo que ahora mismo no podemos abordar porque estamos hablando de este artículo la idea fundamental es que el lesionado tiene derecho a la asistencia que él quiera y tiene derecho a que se le reintegre el total de sus gastos aunque la ley no lo dijera siempre que sean causales y razonables y ya está y el principio que lo rige es la reparación completa de esos gastos integral el daño es decir no admite limitación extrínseca y luego el número 3 habla de que se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos que el lesionado realice con ocasión de la asistencia sanitaria de sus lesiones temporales esto es un precepto también bastante desconocido lamentablemente porque muchos compañeros muchos abogados no se dan cuenta que el gasto de taxi el gasto de vehículo de 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 Uber o de Kifi es como si fuera una farmacia es como si fuera si se acredita adecuadamente se puede reclamar siempre la norma es excelente la norma es excelente no tendría que existir necesariamente pero es muy bueno que exista porque a los letrados que lean la ley que no son todos se pueden enterar de que lo que antes pasaba ahora no pasa y es que antes te decían muchos jueces que no te lo pagaban porque eso no era gasto asistencial así es puesto que la regla general cuarta del apartado premio del barrio 95 hablaba de gastos médicos yo tengo que acudir al médico de alguna forma y ahora gracias a esta norma es indisputable que eso es pagable luego claro luego encima hace poco leía yo la sentencia de una audiencia provincial que quitaba los gastos de transporte de los gastos de taxi porque no lo habían ratificado los taxistas bueno eso al final es tremendo bueno lo que aconsejo para los que vayamos a reclamar pues siempre aconsejar todo tipo de gasto y ahora veremos lo siguiente todo tipo de gasto causado por el licenciado penal es resarcible de acuerdo con la ley eso es aconsejar al cliente que cuando vaya a tomar un taxi pues que pida al taxista que en el recibo identifique nominativamente al pasajero es decir al lesionado y que ponga el trayecto de su casa a la clínica de la clínica a su casa para que la compañía de seguro es que siempre bueno pues excusan que ese recibo es un recibo genérico y no se puede acreditar que el trayecto sea utilizado para para la existencia sanitaria pues tomar la precaución de decirle al cliente que pida al taxista ese recibo y evidentemente si va en otro tipo de transporte como Kifi o como Uber pues eso el trayecto viene en el recibo que te mandan por correo electrónico yo que soy un soy un un enemigo por mi veteranía biológica y por mi falta de adaptación al progreso soy contrario al dinero plástico en cambio creo que es bueno tenerlo para pagar los recibos de taxi con tarjeta si claro claro bueno y por ejemplo el que va en un vehículo particular pues otro consejo que solemos dar mucho es que el propio lesionado aunque vaya en un vehículo de un tercero pida la factura de la gasolinera y luego con cualquier aplicación de 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 ordenador pues que se calcule cuál es la distancia de su domicilio y el centro asistencial y con una regla de tres se pueda calcular el coste o el la parte del depósito utilizado porque evidentemente las compañías de seguros cuando mandas una factura de gasolina o de gasóleo te dicen que no puedes demostrar qué parte del depósito se utiliza para ir al centro sanitario por lo tanto hay modos para acreditarlo adecuadamente y están al alcance de todos y esos son los consejos que damos fíjate que hay una regla como sabes en el tratamiento de los precios económicos causados por la muerte que es la que creo recordar que es la de 400 euros por perjudicado esa regla es estupenda porque te libera de prueba de cualquier gasto que no sobrepase los 400 euros y que se predica en favor de cualquier perjudicado es una regla buena que debería de estar también aquí es decir es que es que históricamente el sentido razonable relativamente razonable que tenía el factor corrector por perjudicados económicos era reparar esto no era reparar el lucro cesante no se mencionaba eso si lo inventaron los intérpretes y el constitucional el factor corrector no trataba de resaltar precios económicos porque el legislador asegurador partía de que el lucro cesante no se reparaba si lamentablemente entonces una norma como esa es un tanto por ciento ponderado del valor de la lesión ¿para qué? pues lo de los 400 euros de la muerte y eso sí como establece en el caso de la muerte admitiendo la prueba del valor superior pero así la menudencia de los de los de los recibillos de farmacia de las pequeñas locomotiones y demás que son pequeñas pero que hay que resarcirlas se liberan de que te pueda salir un juez diciendo no ha venido el taxista a ratificarlo ahí no pone el itinerario pero si yo ese día tenía la consulta ese día y aquí está el retiro pues sería bueno pero bueno la norma es correcta vamos con el artículo 142 los gastos diversos resarcibles el número 1 dice también se resarcen los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y familiares y añade el punto 2 del artículo 142 en particular siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior se resarcen los incrementos de los costes de movilidad del lesionado los desplazamientos de familiares para atenderle cuando su condición médica o situación personal lo requiera y en general los necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba bueno esto es una continuación del artículo anterior es verdad que siguen hablando de que sean razonables en atención a las circunstancias en fin que siguen poniendo esas esas cortapisas quitando el pleonasmo de siempre obsesivo obsesivo la verdad es que un artículo precioso precioso porque es la expresión de la razón elemental y si esta norma no existiera si esta norma no existiera no te pagarían los gastos que tu lesión temporal te causa porque ahora tiene que llevar a la persona los niños al colegio y ahora sí es decir la norma esta es estupenda esta norma es verdaderamente estupenda es una cosa inusitada porque los conceptos casuísticos que apunta no serían resarcidos por los jueces si no lo dijera la norma aunque tendrían que ser resarcidos aunque no lo dijera la norma pero se reclaman poco y se resarcen poco yo creo bueno pues porque los letrados estamos acostumbrados a que era inútil reclamarlos en muchos casos y hay una inercia de la cosa pero lo cierto es que incluso estos gastos justificados lo he visto bastantes veces es de las cosas que hasta las aseguradoras te pagan en vía amistosa si lo justificas luego hay introducciones de conceptos antiguamente en el baremo hablaban de adecuación de vehículo propio y ahora se ha evolucionado a incrementos de costes de movilidad yo creo que también es un acierto que se hable de estos costes de movilidad los gastos los gastos de transporte o el incremento del gasto el tratamiento del precio económico puestos digamos el legislador o los redactores de esto como sabían que había que repararlo en total han dicho aquí vamos a ser espléndidos porque como hay que pagarlo todo pues vamos a ponerlo hay una razón subconsciente de por qué es buena la norma y la norma es porque existe el mandato de no se puede limitar extrínsecamente el perjuicio económico la reparación del precio económico causado por una lesión temporal que es lo que dijo el constitucional y habiendo hecho la afirmación de que son artículos que te gustan y que son preciosos según tus propias palabras ¿qué perlita le darías para mejorarlo? ya has dicho que incluso utilizarías ese método del fallecimiento de los gastos difícilmente justificables ¿cómo mejoraría este artículo para que sea ya perfecto? pues mira yo no se me ocurre porque yo creo que son artículos bastante bien hechos los dos y no se me ocurre así de primeras hombre si me exiges y me fuerzas a que haga un matiz yo añadiría como muy mala idea en relación con el número segundo en relación con los convenios siempre que no perjudiquen los intereses del perjudicado siempre siempre que no perjudiquen los intereses del perjudicado de esto también que también sería un pleonasmo porque dijimos que también habría que sería necesario un capítulo aparte de los convenios porque hay mucho que hablar tenemos compañeros como nuestro querido José Pérez Tirado que son verdaderos expertos pero es verdad que estos convenios lamentablemente están haciendo mucho daño tanto al nivel de la calidad asistencial como de perjuicios a las víctimas que se ven en un peregrinar que no entienden muchas veces porque un lesionado acude de urgencias al hospital donde por supuesto no te ve un traumatólogo te ve un residente de segundo o tercer año que te hace un examen rutinario habló de lesiones leves no de las lesiones graves evidentemente que te manda el médico caecera y el médico caecera te informa que no te va a tratar que ahí no tienes tratamiento que tendrás que buscarte la vida y la vida te la buscas no te la puedo buscar es que te llama la compañía de seguros y te dice usted se ha asignado este centro sanitario para hacer el tratamiento las clínicas que son honradas que yo entiendo que son la mayoría pues buscan un fin curativo y hacen un tratamiento adecuado a la lesión las que no son honradas o haya muchas gestoras médicas que lo que hacen son intermediarios y ese pastel se reparte entre más partes y es cuando hacen pues 30, 45, 40 sesiones pues hacen 10 sesiones cobran lo mismo y se ahorran el resto que es lo que está pasando ahora con muchos lesionados eso es como el fútbol o sea que el árbitro tiene que ser neutral por esencia pero si se le unta económicamente para que sea neutral pues puede dar mejores resultados pues los convenios tienen el inconveniente de que en cierto modo aunque muy poquito los centros están juntados claro claro y son parte bueno pues creo que esta vez sí que nos hemos ajustado al tiempo dar las gracias a Mariano Medina como siempre de ilustrarnos y cada día que estamos con él aprendemos un poquito más y nada saludar a los oyentes espero que os esté gustando estos podcasts de Anaba les ha hablado las ha hablado Manuel Castellanos y la verdad es que yo estoy encantado de presentar estos estos capítulos porque porque aprendo cada día aprendo una cosa más y es un gusto y es un placer escuchar a Mariano Medina pues nada pues saludos cordiales y nos despedimos hasta otra ocasión gracias Amén. Amén. Amén.